Dos soldados que estaban destacados en la 2ª Brigada de Infantería en Santa Ana fueron asesinados la mañana de este viernes, informó la Policía Nacional Civil. El hecho ocurrió sobre la 3ª Avenida Sur, en el centro de Santa Ana, cuando los dos soldados realizaban sus rutinas de ejercicios. Según las autoridades, en ese momento, un grupo de hombres que se conducían en un vehículo gris los atacó a tiros, dándose a la fuga inmediatamente. Los soldados fallecidos fueron identificados como Abner Manajén García, de 34 años, y William Alejandro Castellón, de 23, quienes se encontraban junto a su instructor ejercitándose. Las autoridades no han informado si el instructor resultó herido o ileso tras el hecho. Este sería el tercer militar asesinado en diciembre, de acuerdo con datos oficiales. Al menos 15 militares han sido asesinados en lo que va de 2018. La cifra se une a los 31 homicidios reportados dentro de la PNC. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de LaPrensaGrafica.com.